que persiste la preocupación en el sector calzado, en la que se prometió que iba a haber una revisión, ya viene esta revisión en noviembre, en la que prácticamente los aranceles podrían bajar en las importaciones para los países asiáticos y esto generaría obviamente el desempleo y el cierre de empresas en este sector. Esa es una gran preocupación, no ha habido alguna respuesta alguna y los industriales del calzado pues sí están efectivamente bastante preocupados. Para informarle a los que se dedican a la industria del calzado, de los textiles, de que hemos tomado la decisión de mantener la misma política arancelaria, que no se van a reducir los aranceles para proteger la industria nacional del calzado y del textil. Qué bueno que nos preguntas eso, porque había esa inquietud y aprovecho para informarlo. Aquí está la secretaria de Economía que podría ampliar el tema y sería bueno que lo ampliaras para que ya se sepa en Guanajuato, en los que producen, elaboran calzado, los que se dedican a textiles, que se está protegiendo, apoyando a las empresas nacionales. Muy distinto a la política que se llevó a cabo en sexenios anteriores. En el caso, por ejemplo, del calzado, afectaron mucho a fabricantes de calzado de Guanajuato, los que se dedican en talleres a elaborar calzados. Por eso sería bueno que aquí Graciela nos explicara. Con permiso, presidente. Efectivamente, como ha anunciado el presidente, está próximo a vencerse el decreto que renovamos y en una política que hemos establecido en acuerdo con el señor presidente de dar certidumbre de largo plazo a los industriales, decidimos hacer una propuesta que abarcara todo el sexenio. En lugar de tener renovaciones cada seis meses, y cada seis meses generar incertidumbre si el arancel iba a permanecer en su mismo nivel o iba a reducirse, hicimos una política, hicimos una propuesta para todo el sexenio. De manera que la propuesta que ayer fue aprobado en el organismo que lo aprueba antes de convertirse en decreto, denominada COSEX, donde participa la Secretaría de Economía, donde participa Banco de México y otras instituciones, lo que hicimos fue, va a haber ahora un decreto que va a cubrir de noviembre de 2019 al 31 de agosto de 2024, que es la fecha en la que termina este sexenio. Esto, además de dar la certidumbre de largo plazo y no tener las negociaciones, también hicimos, por cierto, lo mismo en el caso del acero, esto da certidumbre. Pero además, en el caso de textil, confección y calzado, decidimos, después de una negociación, de estudiar los números, de ver cuáles son los efectos de la entrada en vigor de nuevos tratados, de la política de créditos, pero sobre todo con la intención de apoyar a una industria que está enfocada en el mercado interno, decidimos dejar los aranceles en su mismo nivel. Entonces, el nivel que se estableció en febrero, en febrero pasado de este año, se mantiene y se mantiene hasta el 31 de agosto de 2024. El decreto todavía no está listo porque estamos en el proceso, se sigue un proceso de la aprobación de COSEX, después se firma el decreto por parte de la titular de Economía, el titular de la Secretaría de Hacienda, pasa a Consejería Jurídica y finalmente se publica en Diario Oficial. Pero todo este proceso estará listo antes de que vence el plazo del decreto anterior. Muchas gracias. Bueno, es una buena noticia para las empresas nacionales y es una clara separación de la anterior política. A ver, vamos a… Aplica a calzado y textil confección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!